Tarot Deportivo Bien, para el balón ya empiecen en contra tratando de santificarse en este partido para aprovechar y sacar puntos para acomodarse mejor en la tabla de posiciones en la cual va a tener que tomar algunas decisiones arriesgadas debido al sistema de juego, la estrategia que quieren utilizar para que piensen que tengan la autoridad suficiente para este partido y tratar de ganarlo en cuanto a leche empieza el encuentro queriendo demostrar un buen juego, unas buenas asociaciones de jugadas en la cual van a tratar de durante el desarrollo del partido tratar de crear oportunidades de gol a la vez que se tienen que defender un poco más para que en el final del partido se mentalicen en robar la pelota al rival para tratar de llegar al arco y tratar de convertir goles En esta lectura tarot sale empate, aunque tiene un débil chance de que gane el Boloña Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!